MC Secro 2014 desde abajo El amor para algunos es un poco decepcionante Aunque para algunos otros sea un poco distante Pues tiene muchas formas pero para sentirlo No se necesitan normas para sentirlo realmente Se necesita ser paciente Pues el amor suele mentir Y esto muchas veces te hará sufrir Sin sentirlo te causará unas heridas que te dejarán Varias cicatrices pasarán muchos días y noches tristes No sabes que te preparará el destino Pasarás un tiempo sintiéndote vacío Te harás adicto al alcohol y al vino Sentirás un poco de tristeza que te inunda poco a poco Irás saliendo de esa penumbra después de esto Sentirás una luz que te va alumbrando Esta luz te va guiando por el camino correcto Recuerda que siempre hay que ir recto Aunque el camino tuerza Nunca hay que ceder ante esta fuerza de la tristeza Porque si se desperderá la lucha y ganará la oscuridad Pero si tu ganas la recompensa será la felicidad Y ya no sentirás nada de soledad No sabes que te preparará el destino Pasarás un tiempo sintiéndote vacío Darás adicto al alcohol y al vino Para algunos tarde que temprano El amor llegará y este será el de verdad Pero para algunos otros el amor nunca llegará Esto lo escribí hace un tiempo en una decepción amorosa Pero me he dado cuenta que la vida sigue Y que siempre hay que seguir para adelante Aunque el camino tuerza Y nunca hay que ceder ante la fuerza de la tristeza